Enero 11 Unidad Y Faraón dijo a sus hermanas ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron A Faraón Factores de ovejas son tus siervos Así nosotros como nuestros padres Génesis 47.3 Lectura adicional recomendada Mateo 23 Este pasaje nos muestra Que es mucho más deseable Poseer un rincón remoto De los atos del Señor Que habitar en los palacios De la impiedad El plan de Dios era Mantener a los hijos de Jacob En esa posición humilde Hasta que los restaura En la tierra de Canaán Su propósito era Mantenerlos unidos Hasta que se cumpliera la promesa De la liberación No ocultaron Pues el hecho de que eran pastores Debemos tener cuidado Para que el deseo De un honor vacuo No nos envanezca Cuando el Señor Muestre que no hay otro camino Para la salvación Más que es de dificultades Rescindamos de buen grado Del honor por el momento Para que más adelante Los ángeles nos reciban Y hagan partícipe De su gloria El ejemplo de los hijos De Jacob Enseña a no avergonzarse Contarse a aquellos Que requieren El mandato De un trabajo humilde Debería bastarles Y sobrarles Que su forma de vida Sea legítima Y aceptable A los ojos de Dios La confesión Distante De los hermanos De que eran pastores Versículo 4 Está exenta De vergüenza Afirmaban Que habían viajado A Egipto Acizados Por el hambre La oportunidad Que se les presentaba Debido a sus circunstancias No era desleñable No en vano Acudían allí Ambientos Y escasos En nombre Lo que les granjeaba La infancia Y el vacío social La gloria de Dios Que brilló Sobre ellos Tres siglos Y más tarde Fue tanto En más resplandeciente Si se tiene en cuenta Que Dios Los sacaría De Egipto Como una nación Poderosa Meditación Estamos Constantemente Expuestos A la tentación De aparentar Mayor importancia De la que tenemos En realidad Esto revela Orgullo Por nuestra parte Así como la satisfacción Ante el destino Que Dios Ha elegido Para nosotros Haríamos mejor En decir La verdad Tal como hicieron Los hermanos De Cusé Enero 11 Si sientes Que a recibir De la necesidad Que antes Tenías De buscar El éxito O de estar Bien contigo Mismo Es porque La gracia Te ha visitado Es algo Intensamente Intrínseco A los humanos Es algo Que todos Perseguimos Todos queremos Sentirnos bien Con nosotros mismos Todos queremos Pensar Que estamos bien Es una búsqueda Llena de ansiedad Y temor Y solo La gracia De Dios Puede Lirarnos Esto es Lo que nos Sucede A todos Buscamos Horizontalmente El descanso Que solo Puede Encontrarse Verticalmente Y esto Nunca Funciona Buscar En otros Tu bienestar Interior Es ilógico En primer lugar Tu bondad Jamás Será suficiente Para obtener La alabanza Constante De aquellos A quienes Buscas Impresionar Te equivocarás En algún Momento Y Detenerás A alguien Tendrás Un mal día Te enviarás Del camino En algún Punto De tu vida Dirás O harás Cosas Que no debiste Decir O hacer Añade A esto El hecho De que La gente A tu alrededor No está Interesada En ser Tu misías Personal La gente Tampoco Quiere vivir Con la responsabilidad De tener Tu identidad En sus manos Buscar Tu valor En la gente Nunca funciona La paz Que da El éxito Tampoco es confiable Debido A tu imperfección Cualquier éxito Que seas capaz De obtener Será dentro De poco sucedido Por algún tipo De fracaso Además La satisfacción Que trae El éxito Tiene una vida Muy corta Al poco tiempo Ya estás buscando El próximo éxito De que mantenga A flote Es por eso Que el hecho De que Jesús Se haya convertido En tu justicia Es una verdad Maravillosa Su gracia Nos ha ayudado Para siempre De la necesidad De comprobar Nuestra justicia Y valor Es preciso recordar Cada día Que no debemos Buscar Originalmente Lo que ya hemos Decidido Verticalmente El producto De la justicia Será La paz Tranquilidad Y seguridad Perpetua Serán Sujeto Isaías 32 17 Esa justicia Solo se encuentra En Jesús Para propiedad Y sea dictado Segundo Corintios 6 3 Al 10